El Papel de Estudiantes Buenos días, mi nombre es también Elizabeth Huerta Hernández y te represento a Panchita como estudiante Buenos días niños, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Buenos días, bien En esta mañana vamos a sacar nuestro cuadernito de Ciencias Naturales y tenemos como contenido las plantas Vamos a ir viendo el contenido de las plantas Tenemos esta pequeña planta y la vamos a observar ¿Qué identificamos en ella? La raíz La raíz Hojas El tallo El tallo Y las flores Y las flores Entonces, cada una de ellas cumple una función muy importante ¿No se les olvidan las partes de la planta? No Bien, entonces Tenemos esta pequeña lámina Como ya identificamos aquí Lo que vamos a hacer es Pasar a la pizarra Y vamos a colocar el nombre a cada una de las De las partes Ahora En la mesa Tienen un material Que lo vamos a utilizar Vamos a pedir la matita que pase a la pizarra Y ahí tiene ella el nombre de la planta Y lo van colocando en cada una de las partes Hagamos uso del material que tenemos ahí ¿Cómo se llama esa parte? La raíz La raíz Excelente Y esta es la parte de las dos Excelente ¿Cómo hacemos? Aquí está la hoja Tenemos la hoja Y el La raíz Excelente Cada uno de ellos cumple una ¿Qué dijimos? Función Una función muy importante Ahora Para que descubramos que función cumple en la mesa Tenemos un libro de texto Vamos a leer Y vamos a analizar Por medio de un esquema Un cuadro sinóptico Lo vamos a realizar en el cuaderno Y vamos a escribir El concepto de cada una de las partes Que tenemos ahí en la lámina ¿Entendimos hasta ahí? Sí Trabajemos pues entonces los cuadernos Trabajemos Ya terminamos Bien Entonces quedamos claros que es una planta Y cuáles son sus partes Sí Bien Entonces De tarea Les va a quedar Como ya conocimos Las partes Miramos que era una planta Vamos a traer Una planta ornamental Porque la vamos a sembrar En el jardín De aquí De la escuela Bien niños Eso es todo Nos vemos Mañana No 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 No